Que levante la mano a quien le duele la cabeza con el arte moderno. Hoy vamos a platicar sobre The Square, la farsa del arte. Una película estrenada en el año 2017 y dirigida por el cineasta sueco Ruben Auklund. Esta cinta tuvo un lugar bastante importante en el Festival de Cine de Cannes. De hecho consiguió una palma de oro y el premio del cine europeo a la mejor película europea. Yo sé que es muy probable que cuando estemos hablando de una película que habla o se desarrolla alrededor del arte moderno. Podríamos pensar que es una cinta muy complicada que le va a dar muchas vueltas al asunto. Que va a estar llena de simbologías y que nos vamos a tardar tres años en entenderlo. Y la verdad es que no. Es una película bastante divertida. Es una comedia que sí tiene como contexto el arte moderno. Sin embargo la historia es bastante fácil de digerir. Y creo que es una buena opción para empezar a adentrarnos a ese mundo. Aunque no creo que sea el objetivo ese. Un gerente y curador de un museo de arte moderno sueco busca junto a su equipo una alternativa para llamar la atención del público para acercarse al museo y ver una nueva exposición. Esta instalación lleva por nombre The Square, que prácticamente es un cuadro dibujado afuera del museo. Supuestamente lo que representa esta obra es a una sociedad unida en un espacio pequeño. El objetivo de hecho es que la gente entre en ese pequeño cuadro. Ahí la gente debe desarrollarse mediante la comprensión, el amor y la igualdad. Curiosamente, durante el desarrollo de esta historia, el protagonista se topa mucho con estos tres conceptos. Es decir, que él debe aprender a amar, a ser tolerante y tener un poco de igualdad. Y no solo él, el lugar en el que él se desarrolla. Mientras este muchacho, señor caballero, busca promover esta obra, nosotros vemos el desarrollo de un personaje bastante divertido que no sabe cómo enfrentar ciertas situaciones y se mete en muchísimos conflictos. Si bien nos queda claro que el objetivo del arte moderno no es tanto mostrar belleza, sino generar controversia. Ese es el objetivo número uno del arte moderno. Y sí, esta película tiene mucho de eso. Genera una controversia hablando de algo que ya es de por sí controvertido, pero de una manera muy digerible y divertida. A lo largo de esta hora y cachito de película, tú te vas a divertir mucho cómo los personajes, porque no solo es el protagonista, empiezan a jugar y a brincar de un lado a otro entre los conceptos que ya mencioné. Igualdad, amor y comprensión. Esta es una película que yo te recomiendo porque no es la típica cinta hollywoodense y sin embargo es una película bastante divertida. Aquí te vas a encontrar con una cara ya bastante conocida. La protagonista de la serie que dio tanto de qué hablar llamada El cuento de la criada y también protagonista de la última versión del hombre invisible. Me refiero a la bellísima y sencilla Elizabeth Moss. Aunque en esta película no tiene un papel muy importante, sí le da su lugar al personaje principal, quien por cierto está a cargo de Clayton. Busca rápido esta película para que te diviertas junto a tu familia. Yo soy Michelle Luna y recuerda que el cine se hizo para disfrutarse. Esto es Catadores de Películas. En el video de hoy le quiero mandar un beso, un abrazo y un saludo muy cariñoso a mi amiga Yvonne, Yvonnechita que siempre ve mis videitos. Espero. ¡Adiós!